Y nosotros damos seguimiento directamente con el director de seguridad pública, en este caso que es un policía y que sí, ya hemos tenido algunas situaciones. Se le llama también a comparecer al policía, escuchamos su versión aún teniendo las pruebas. Ya si es un tema mayor se pasa por el Consejo de Honor y Justicia para su evaluación.